¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, soy Puce y estamos aquí en un nuevo episodio de Yards of War 4 La última vez bajábamos el ascensor S, nos parábamos de venir oleadas y les cosimos a tiros y estamos aquí, como podéis ver ahí en pantalla, Cementerio Locus 1.19 horas, así que vamos a ver lo que pasa aquí, porque todavía es Acto 3 el episodio 6, Orígenes, vamos a ver oh, no tengo balas de dropshot que bien a ver, a ver que por aquí va a haber penita mala si, vamos a ir por aquí porque no hemos quedado a dos cojones no, no por otra cosa que mal rollo me da esto anda, mira, se los ha abierto no me los creo oh, oh, ¿qué es esto? va a haber penamentación para el chache para el chache y el dropshot de este que no le uso para tu prima yo me quedo con la náser que al menos tiene balas joder ahora seguramente me encuentren algo que ponga balas de dropshot y diré yo ja ja que pringao uh, ¿qué es esto? pues casi que prefiero la hammer más antes que la náser holtok granada incendiaria vamos a probar la granada incendiaria chicos vamos a probar la granada incendiaria pregúntale por qué se han llevado los raptores suspesos hasta aquí porque seguro que aquí hay mandanga de la buena pero ¿cuándo vamos a matar a un putas de esos? me tiro, eh que estoy muy loco vamos a tirar un poquito de hammerbust ahora, chavales a que sale algo de ahí a no acaparador un logro nuevo para la xbox hablando de xbox eh, ¿quién? ahora esto es una pregunta que hago yo así al azar ¿quién tiene ganas de ver la Scorpio? porque yo tengo bastantes, eh de ver lo que está haciendo Microsoft oh, guerra, guerra ya hay gente que hay que matar bichos a chuparla y tú también pues no va mal la hammerbust, eh no te salvan el tato no te salvan a nadie madre, me voy a matar a este cabrón me voy a que venga lo que quiera pero ese cabrón no puede quedarse vivo ¿qué pasará por aquí? oh aquí no hay nada investiga los camarazones locust bueno, pues creíamos que habíamos sacado con los locust después de los otros los locust después de los otros GRs y no ah, bueno, os tengo que decir una cosa os estoy instalando ya los otros GRs los tres que coño los tres que nos faltan por pasarnos y no ahora pero en breve nos tendremos más GRs en un canal chupa cabrón como que así toma te vestí de torero buh que piñazo le he metido a ese hombre te he visto de torero si, pues toma sorpresa sorpresa la que te acabo de dar yo mulchner que maravilla ay, ay, ay tú oh hostia la jodemos da la jodip tá mi bueno, bueno nos hemos quitado de encima al gordo ese me parece que también ha mochado si toma, compañero un lavado de estómago no voy a coger de munición para Hammer más porque voy a coger el dropshot ore yo ya tengo otra vez el dropshot madre de dios decido para resistir a ese camino o sea, nos hemos encontrado eso a la puñetera casi entrada yo no quiero entrar más no, otro camocho creo que he pidido la cuenta a ver, a ver a ver, a ver creí que se abre hacia arriba digo, pero una patada es un poco inútil digo, si se abre hacia arriba ya están aquí los mierda puta estos como suena, macho cuando piensan todavía que sepáis que estamos en el capítulo 3 y todavía nos quedan dos capítulos o sea dos actos vamos, quiero decir o sea que el juego es largo claro claro tenemos lanzagranadas y más Hammerbust pues va a ser que no porque yo tengo el dropshot que es una maravilla por así decirlo porque puedo matar a gente detrás de cultura lo único que todavía no lo controlo pero ni un poquito o sea ni un poquito lo controlo el código dropshot bueno tiraros encima mío no sé pero lo ha malgado bien aquí estaba bien malgadita no mováis cosas no mováis cosas si te ponen una pedra aquí mierda te pillé te pillé mamón te destrocé que asco me da estos bichos son más cabrones entre la puta cola y todo lo demás te pones saltando de lado a lado y como te pillen en el suelo te agarran y te hacen una escabechina que asquito me dan los cabrones de ellos pero hombre mola que hayan metido un ergo explosivo que no me mierda mola que hayan metido tipos de enemigos diferentes antes estaban los Locus y ya está porque los Nemesis y poco más no había mucha variedad antes de venir no se le tiró encima eso va hostia que no me había dado cuenta que estaba aquí el hermano de Frodo con el sol salvame que me quiere hacer el amor a este que cabrón como viene a lo fucking loco y esto tiran hacia arriba un cagao oh que buena esa si ya lo tengo pues me cojo la Hammer si te quitas del medio bueno aquí se van a liar unas a yo parla que cabrón como viene la saco eh a chupar mamones hostia chicos como los uno no no es la verdad no es la verdad que me lo ibas a quitar bajonazo como me gusta el bajonazo uy 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 no es lo que puedo subir a esto eh mierda pa ti hombre vamos vale desame abajo ja es que ese ese tío muy listo no es ojo que tiene otro movimiento ahí super chachi me ha gustado me ha gustado y si dejase el mancher por aquí me gustaría más me ha gustado mucho eso qué mal pinta esto macho qué mal pinta esto chavales o sea es que nos estamos alentando muchísimo en el nido de estos mamones y habéis visto que los grandotes estos tragan lo que no está escrito que es este lancer tengo a top el lancer me has dado una hammer base que te ha cogido bueno 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 y chavales he tenido que evitar porque este bicho cuando te coge te lleva y los compañeros son tan inteligentes de que no son capaces de de ayudarte así que lo cual es que te manda se va por ahí y se acaba la partida y que ha pasado me ha pasado tres veces no os voy a engañar yo os he dicho que lo que hay o sea lo que veréis es lo que hay y yo si tengo que editarlo por cualquier casualidad os lo diré no voy a hacerme aquí el duro y decir no me lo he pasado la primera porque no es así entonces lo he hecho tres veces y para no haceros ver tres veces al estamos dando es que aguanta tragan muchísimas balas pero muchísimas es exagerado lo que traga el cabrón es totalmente exagerado es que no paramos de enchufar bueno mira mira si no llego a estar por ahí me mete una fundida pero de pánico ahora de él ahí ahí vamos vamos si no se lo lleva a tomar por saco y ahora el cabrón viene a por mí ahora el cabrón viene a por mí ahí yo le tengo más miedo de vergüenza el perro este pero es que veis que acelera cuando él quiere tengo un acelerón y te pillan con el culo al aire ahí me coge pero esta vez esta vez delicates y que le empiezan a disparar como locos y me liberan y yo de ahí me voy cagando leches pero le revientan o sea ha reventado algo que yo creo que no va a pasar que lo matasen ellos pues mira lo que ha pasado que ellos lo han dejado tieso ahí está a coger munición a saco o sea hay que coger munición pero como si no hubiese un mañana ahí vamos vamos más munición todos están mira aquí la cantidad de cristales que hay exagerado bueno bueno ahí hemos llegado como a una colmena uh esa vaina busca a marcos señor ahí está marcos no puede ser que marcos esté a muerte este tío con lo que ha aguantado madre madre que papada está echando jaja oh pobrecilla la madre está pensando que si esto lleva tan poco tiempo y tal su madre que lleva más tiempo tiene que estar jodida uuuh la red mmm interesante uuuh hostia qué putada que bueno bueno ya estamos en acto 4 chavales aunque sea un poquito más corto de lo normal lo vamos a dejar aquí así que lo mismo de siempre like y sub que sabéis que ayudan un montón espero que os haya encantado porque a mí me está volviendo loquísimo este juego me está pareciendo un pepinazo de juego muy bien por The Coalition y lo mismo de siempre comentadme decidme si vosotros que os está pareciendo la historia si vosotros lo estáis jugando y lo mismo de uuuh me repito más que el ajo y lo de siempre chavales nos vemos en el siguiente vídeo y adiós adiós chicos y adiós